qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me encuentro con un juego bastante esperado acá en el canal lo pidieron desde hace meses pero ya hoy por fin lo traigo es el exorcista legión el exorcista legión vamos a ver por acá estaba ajustando ahí lo que es el idioma el tipo de movimiento porque bueno no me gusta el teleport así que vamos a ver solamente debo decirles que no lo he probado más allá así que vamos a ver de qué trata y bueno espero no tardarme mucho en resolverlo ah ok como siempre acostumbro debo comentar inicialmente sobre el apartado técnico del juego que está muy pero muy brutal a pesar de que es un juego que ya tiene tiempo de hecho las texturas están muy bien y la resolución el juego se ve bastante nítido entonces no derrame café aquí ok esto lo puedo sacar ok no me lo puedo tomar estamos como en una oficina ok esto lo puedo abrir no sé creo que era aquí hay alguien aquí no sé qué dice porque no hay subtítulos ok creo que es aquí entonces ok esta es la oficina entonces coloco el café acá una foto de verdad me gusta mucho la resolución del juego vamos a ver por qué ok me encanta el nivel de detalle miren esta textura de verdad se ve demasiado genial demasiado genial muy sólido además esto supongo que no lo puedes colgar no ok primeros ritos vamos a ver qué hay acá primeros ritos capítulo 1 ok creo que es así ok me están llamando por la radio ok 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 vamos allá a lo que es el capítulo 1 ya tengo la piel de gallina wow es que la inmersión es total los gráficos están brutales unos gráficos bastante logrados muy serios tipo fotorrealista ok ok uff ok capítulo 1 primeros ritos entonces estamos en una iglesia oscura además esto es acojonante así que bueno a ver evidencia número 1 ok una musiquita uy 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 esto no se puede cerrar lo puedo llevar conmigo no oh dios debo llevarlo en la mano evidencia número 2 ay dios mío una biblia no cierra bueno la voy a llevar así enví que envíalo hacia adentro de el cerdo ok ok uff jaja a ver que hago con esto ok este es el sacerdote ay dios mío se me cayó la biblia ok voy a tirar eso entonces uy dios mío que no esto ok uff botea sangre jajaja 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 ay no ok esto esto no sé que será vamos a ver si lo puedo colocar acá si es como que si fuera aquí para que servirá no sé ok puedo trancar acá ay ay dios ay con este botón se agacha ok una virgen una estatua pues las manos manchadas de sangre ok otro libro como evidencia número 3 ritos de exorcismo o de exorcismos ok típico de todas las iglesias ok entonces esto lo voy a tirar porque no no sé no puedo guardar las cosas a ver bueno ok una oficina ok esta es la número 4 botella contiene agua bendita ok ah se quebró no puede ser pero es que no me puedo guardar nada no entiendo ok libros un reloj ay dios miren estos cuadros uy se ve como una cara aquí horrible que es esto una reliquia segreta escondida en un elaborado adorno matrimonio en un elaborado adorno matrimonio ok esto es un rompecabezas 7 6 aquí tenemos otro artefacto para encender la mecha el nivel de combustible se vacía a ver es como esto no se abre oh si ay el vino que no le falta a los sacerdotes y esto otra biblia carta no se puede abrir acá ok tenía este encendido a ver aquí habla de algo de unas direcciones mira hacia el este mirar hacia el oeste sur y norte este oeste ok este o este siento alguien detrás a ver 1 2 3 y 4 ahora si ok voy a poner esta acá agua bendita ok creo que me suena como un teléfono a ver ya va agua bendecida ok está en español que bueno a ver aquí hay que sentarse a leer ok ah miren este no es el libro que yo la caja que yo cogí hace rato ajá a ver ya mensajes pero ya están leídos los mensajes ok sentía que sonaba como un teléfono así que bueno no bueno hay un botón acá perturbador ese cuadro y el el sonido de ambiente es brutal pero de verdad si les gustan los juegos de miedo de verdad les recomiendo este a pesar de que tiene ya tiempo uy que pasó no lo pude abrir ok porque el apartado técnico está muy brutal y debo comentarles también que hace poco tuvo una actualización y ahora va a 90 hercios que es esto no es nada un cassette maraca no sé qué dice con esto me imagino que lleno esto debe ser agua bendita y oh dios mío pero por qué esa música de celular es como una notificación ok ah es aquí o sea que yo puedo escuchar los otros cassettes a ver ay creo que por ahora no pero lastima que no está subtitulado toda esta grabación ah ahora a ver yo siempre me siento unesco y removido después de leer un inmate de la última vez un long corridor de las portas contiene hombres que son detrás de la muerte se me consulado y frío el día fue aún más incertado yo fui frío de una de las portas de un inmate que me parecía que me conocía no me pero mis actos durante los últimos meses ok ahora sí salen los subtítulos bueno vamos a salir de acá dios se ve muy infernal esta iglesia y me está vibrando aquí la cruz esta no sé oh no la había visto bien ay dios mío hay alguien detenido es que se siente como te hablan por aquí en la nuca no quiero voltear ya va ay dios ok esta es la virgen que estaba acá en la número 3 que obviamente ahora aparece aquí no recuerdo que tuviera la cara así llena de sangre ay dios hay un sonido extraño hay un sonido muy extraño que es esto que se cayó no lo puedo coger ok 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 me trancaron el paso este banquito no estaba acá este banco fue lo que sonó la virgen sigue ahí ok dios todo está muy oscuro oh esto no es la estatuilla de la película de la película de el exorcista no es ¡Ay! Por Dios... Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué es mi nombre? Mi nombre es Legion y estoy conmigo ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Uf! 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 Vamos a ponerlo ahí! A ver, ya vamos a ver esta foto a la luz, bueno amigos este es el primer capítulo, vamos como dije vamos a hacer un vídeo para cada capítulo, yo por ahora me despido sin antes de invitarlos a que se suscriban al canal, si aún no lo han hecho, recuerden apoyar con un buen like, compartir, cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y será hasta una próxima oportunidad! de la comunidad.